Intensamente Coracoreña Hoy le canto a mi tierra ¡Échale maestro! No esperes que el tiempo acabe con tu hermosura No esperes que tus cabellos luzcan de blanco No esperes que el tiempo acabe con tu hermosura No esperes que tus cabellos luzcan de blanco Quiereme hoy, ámame No olvides que el tiempo pasa y todo lo acaba Quiereme hoy, ámame No olvides que el tiempo pasa y todo lo acaba No esperes que acabe mi existencia Para que tú te des cuenta que me querías No esperes que acabe mi existencia Para que tú te des cuenta que me querías Que falta me haces Gritarás Y tú ya serás la culpa sin remedio alguno Que falta me haces Gritarás Gritarás Y tú ya serás la culpa sin remedio alguno Gritarás 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 Quiereme hoy, ámame No olvides que el tiempo pasa y todo lo acaba Bésame como si fuese la última vez ¡Gracias por ver! No esperes que acabe mi existencia Para que tú te des cuenta que me querías No esperes que acabe mi existencia Para que tú te des cuenta que me querías ¿Qué falta me haces? Gritarás Y tú ya serás la culpa sin remedio alguno ¿Qué falta me haces? Gritarás Y tú ya serás la culpa sin remedio alguno De nada valen nichos de oro De nada valen funeral de lujo Mortajas de seda De nada valen nichos de oro De nada valen funeral de lujo Mortajas de seda Quiereme hoy Si fuese la última vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!